Hoy en las épicas batallas de rap del mundo ficticio Jugaremos en un campo de fútbol El partido está a punto de comenzar Axel Blaze contra Oliver Atom Dame la entrada a la cancha Que mi chava es lo manchante De ser campeón deja porque bajan Que me traigan a competir a Axel Delante de lo del Alkatsu Al cual solo lo repaso Usándome para estar en escena Urmo a tu equipo, saludo a tu hermana Y de paso la remato con Chilena Ven a me da, pues eres muy lento Llama a mi showfro porque te cojo el tiempo Porque me entran al enfrentamiento Y para revivir a su serie Me entro al profesor Leighton Ey bro, lo que sé de ti es muy poco No sé combinaciones, vaya que loco Pero para combinaciones prefiero a Tom Las que copian a los hermanos Corioto ¿Tú sabes quién coño de chés? Soy liberal Tú estás dando un buen estés Que no está mal Entrando al campo a X-6 Rápido yard Y hay dos, dos y tres Y yo te marco Supercampeones otra vez, compara No tienes nivel Para enfrentar mi llama Solorón, bebé, y ya estás en pantalla Abuelo de Japás o la nueva generación Nosotros cuidamos mejor del balón Espero que sepas que el Alkatsu no puede Con la pasión y fuerza del Raimon Yeah Soy el mejor de Japón que te esperas Un chico para el lugar en donde juegas No vengas aquí a darte la desfila Quiero ser por mi serie la tuya no existiera Algo que mi equipo me enseñó Es que compañerismo muy alto te lleva Por eso no lo dejaré atirado Menos por una temporada entera Venga ven adelante, afréndame Que yo ya lo demostré con Mitsuki Llevo a un trueno y yo nunca se cerré Por algo es que este gran equipo me uní Pero te has vuelto tan engreído Por dominar el balón adentro del juego Que si tu hermana viera tu arrogancia Dentro de la cancha moriría de nuevo Pudiste marcar a Benji Cuando lo intentaste Yo marqué y salve el partido Y ni verás que me desgaste Hoy no se da por vencido Hasta que al fin pudo picharme Pero tus amigos te abandonan Un año más tarde Torreado de fuego y te pongo fin Ya sabes que es tu sueño y te va a Brasil Tormenta de fuego y te mando allí Peleo por Julio y no, no por mí Espero que un niño engreído Comprenda lo que significa sentirse así Sería mucho más intenso Si al menos tuvieras de arriba a las 10 De poder ganarme te falta criterio Y a Tommy no voy a tomarte en serio Self-play si me pase fake Estás fuera de mi área No hay ningún remedio Estoy acostumbrado a ganar las finales Pues siempre era juego con mucha pasión Aquí jugamos un gol de verdad Nada de trucos sacados desde Yu-Gi-Oh Comparen a Benji con Mark Ese tonto es muy fácil de marcar Este es el maracana Solo entiendes pelmas Haremos a tu creada llorar Dime que esperar Si tengo más talento y más convicciones Comparen a niños superpasados de azúcar A verdaderos supercampeones Ya he conocido a tu amigo Tom Nos llaman el dúo perfecto Roberto es el niño el entrenador Nominado al míster más ciego Si no, no le encuentro una explicación A cómo no puede ver esto Compara tu Tom con mis Jean-Flo Eso sí que es un compañero Dices que el balón te salvó la vida Yo he salvado vidas con un balón Te crees muy grande por ganar la liga Yo lleve la cima a mi gran Japón Estuve en tiempos sin tocar el fésped Fue para hacerme mejor Yo te sacaré para siempre Quédate en tu época, por favor 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 Gracias por ver el video.